En todos los barrios hay Acas, chopas, y busco creepy pa' la choca Tenemos poppers para inhalar la pastillita y caramelo pa' pasar las armas largas Cortas, que te matan de todas formas Dile que esta es la máxima, oíste, y que no jodan con la tropa Ye, ye, que todos me saquen la droga y al aire que suelten dos Que suelten dos, tiempo de llanar su voz Ye, ye, que todos me saquen la droga y al aire que suelten dos Que suelten dos De la U y la AK y la K De su literatura sigue siendo estándar Yo pienso en las mujeres que la música demanda Las bandas y los guetos que detonan esta tanda Saben que la máxima no vende falsa propaganda Lo que choca por su marca y el viejo que les indica Quien la rompe se lo ubica, te amordazan y te pican, grita Si tú te identificas, grita Desde cuando se remonta, que en Panamá te montan La Glock en la chonta, te consta Que con esta se empastilla todos los chacales Y el proveedor acrílico que sobresale Bombazo al aire Y si se acaban, mete el otro Traquea que los guetos se prendieron Y ellos saben que es la calle de nosotros Y ye, ye, que todos me saquen la droga y al aire que suelten dos Que suelten dos Y si no hay máxima no hay show, no hay show Mándenme a llamar Si yo no la rolma y la gente se puede cabrear Hay quejas y sugerencias bien fuertes Que la tarima no la prendes En Santa Cruz, en San Miguel y en Cabo Verde Me dijeron que a la gente tú la duermes El chorrillo medio puló San Joaquín se activó Fui a tu barrio y también se volteó Si el gol de visitante vale por dos Si ea, 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 en la librada y la batea En cocobolo dicen que la vaina está bien fea Tú no tienes ni idea lo que aquí se maquinea Este es el norte, el valle, el cauca Está oyendo gol Acas, chopas Y busco creepy pa' la choca Tenemos poppers para inhalar La pastillita y caramelo pa' pasar Las armas largas, cortas Que te matan de todas formas Dile que esta es la máxima, oíste Y que no jodan con la tropa Ando en Mequino, como el Codino Divino la gente en el valle y en San Bernardino Y el distrito, dios presente También toda la gente del Cente En Panamá viejo, allá por Puente Tú sabes que también se prende el quenque Me dijeron que en Guandilandia La vaina está caliente que no entra ni lo guardia Uy, ¿qué me dices del town? Y de Concepción De toda la gente en prisión Cuando escucha esta plena, prenden el blond Y en Avenida en Con Los chatas dicen, capi, este es un plenón Más aquí del cachetón No, la acacia, el horror de los cabos Pedregal, Nazareno, Hernández, Felipe Y yo, Mañanita, Hernández, Patio Pineda El Paraíso, San Magracio, El Marañón Tocomento, Río Carte, Motón Curo, San Pedro La quinienta, Santa Marta, El Valle Urracacho, Mical, Chorrera Por este cine, el 24 de diciembre Mamá de piedra Sigo, ¿qué? Guadalupe City ¿Entonces qué, Guañita? ¿Con quién peleo? ¿Querro a los muñecos veo? Guadalupe City